Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, yo soy Nick Melo, acá Search, ¿cómo andan?, ¿cómo van las invitaciones?, para que se suscriban en Animal, analizando y reaccionando lo más importante de la música, y bueno Nick, ¿qué opinas de este junte de caballotes?, me parece sorprendente que los vuelvan al mismo fin de semana que Bad Bunny saca su álbum, osado, muy osado, muy osado, muy osado, a ver, Anuel, Quevedo, Maluma, pero es que el cuneo, es el cuneo, DJ Luvian y Mambo Kings, fit, bueno, se llama O.A., tres figurones, ¿no?, Anuel, que tiene un fandom envidiable, una leyenda, Quevedo, el artista del momento urbano, desde España, y Maluma, y Maluma que está encendido, Maluma, sí, pues la verdad es que, a ver, él ya digamos que no está en su prime artístico, pero le ha ido bastante bien, el de los contenidos tiene un tema pegado, sí, el de Karim León, muy buen tema, porque ese cuneo, genuinamente me gusta mucho, palo, True Views, director real, Aleluya, Esto aparece, sale el canal de Anuel, ah, YouTube Music, sí, guapa, ahí está, ok, curioso que no aparezca en el de Anuel, Soy te un soy chico, compito siempre, hubo un chorus de que te llevo, zanconi, oh, oh. ¡Oh, oh! será que vas a decir el toro a alguno mirado así, como bebecita está bien rico, oh, oh. Oh, oh… ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, oh! governorPU sind.. pää, doigtmeù are you from here чисlo, Fellows I Ok. V Sorry El coro Está interesante y como rarito Me gusta mucho también como la mezcla de voces Dentro de Anuel que entra en el coro que veo Eso ayuda mucho Curioso después de tanta polémica Que hubo entre Anuel y Maluma Ahora mejor dicho mejores amigos Pero están colaborando pues El álbum Que putas Un álbum colaborativo No me molestaría Y si hay alguien que lo pueda hacer posible es Luyan Y que piensas que el álbum se llame siempre Flow Maluma No sé puede ser lo que sea no sé Vos árboles de que veo Luyan Que tiene una voz muy mal parida la verdad Y pues para estos géneros le queda muy muy bien Es perfecto No suena español ¿no? No O sea diferencia de todos los artistas españoles Bueno muy español es como que La interpretación de él no es tan flamenca Si no Pero es de una razón de ser Pues porque él es de la isla Si de Canarias De Canarias que si está Quien me hace influencia Pues O sea no creo que la gente sepa que es español De pronto la gente del diario vivir Como una señora que trabaja en la paltería Obviamente la gente de España sí Pero como que el mainstream Creo que muchos no saben Puede que sea así Puede que así sea Yo algunas personas se preguntan Ah con qué veo Ah sí es el reggaetonero ¿Sabes dónde es? No tiene ni puta idea Te quedo a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre Pero no me dicen nada Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Señores Estraña Maluma Eso iba a decir yo Denme a Maluma Ya ahí va pa' el coro Un minuto y medio ¿Dónde está Maluma? Ahí va pa' el coro Diablo mami Te chingas Maluma Te chingas Maluma Te cae con el coro Maluma me cae demasiado bien Maluma ha sido una chingada O sea era una vaina muy cabrona Porque como que hace unos años La gente lo codificaba Como un agrandado Como un tipo sobrado No sé qué Y en la medida en la que más Se ha acercado como a las personas Y se ha abierto en redes Como que Uno se da cuenta que es una chimba Es un man muy tranqui Como que sea muy tranqui Muy parchado Buena gente Luchador Trabajador La verdad es que La verdad es que La verdad es que Las canciones que he sacado Anuel de Redentor Esta es de las que más me ha gustado Es buena Es buena Me parece que tiene lo suyo Aunque si siento que de pronto Pues Anuel se queda un poquito Como generico en los beats Como en el beat making Como que ahí es donde me falta Un poquito más de profundidad Pues sí Sería lo único Pero esa canción me parece Como un buen tema Imaginando Imaginándote encima de mí Brincándome El porrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Te bajo pa' medallos Si te quiere escapar Una chimba como te que yo me quiero robar Ma dime Maluma no diga medallos No es tema Ya de un día no? Ay Maluma Maluma ya está por encima Del pin y el mal La entrevista esa con la niña random ¿La has visto? Si La niña random Ahí vi que hizo la niña random Una entrevista con Maluma Maluma Y la niña random Estaba con su hijo Tenía su bebé Ah le preguntó Al cual los dreads no? Ella es mamá Si Ah es mamá? Ella no tiene unos hijos Ok No tenía ni idea eso Y estaba con uno así Estaba como con la niña Una niña o una bebé Y sigue durmiéndolo No sé qué Y le dice como Ay Juan La acabas de despertar Duérmela Entonces empieza Maluma Agarrurro mi niño Y a cantar Y dice como No está funcionando Como it doesn't working Y entonces empieza Agarrurro mi niño Agarrurro mi ya Vámonos ¿Cómo es? Vamos pa' Envigueto Vamos de farro Y es como Que puta se está diciendo O sea Envigueto Detrás de ti Yo voy a detrás Que bebé Amo en el privado No se malo Chivando No se malo Chivando Mami Que abuso Tú tienes El cuerpo perfecto Ay que rico huele Sabes que está buena Es franteja Porque después de ti Aliste ya le gusta A la nena y los nenes Una nena buena O está mala La decepción La transformó En diabla Y se empoderó Alex lo superó Pal carajo Lo mandó Cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le curo el corazón Que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales Que vamos a hacer Todo lo que vale la pena No es fácil bebé Va a ser unos palabreos Comerciales de Anuel Si, si, si Buen palabreos Comerciales de Anuel En general Todos me parece que lo han hecho Muy bien lindo El palabreo en esta canción Calle Estuvo como bien distribuida La canción No, si No ha tenido su spot Es capricho Y es que no sabía Que el último coro Lo hicieran todos Pero es capricho Pide demasiado Más divinente Es que nada Chima, chima Naciste pa' mi Naciste pa' mi Naciste pa' mi Si esto fuera un rap Fuera perspec Ya he hecho unos checkings Puros de colaboraciones Lo intocable Loito bebé La olea DJ Luyan Mambo King Mambo King Mambo King Maraima Luyan Maraima Maluma Maraima que veo Siempre from Maluma Siempre Ria G Yeah, yeah Deme los bife El Digno si hoy te bebé 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 Macano Bueno, esto fue O.A. Buen tema Buen tema, no Es una buena canción A ver No siento que sea la cosa más Propositiva en el universo Que uno diga como Uff El género urbano ha cambiado Con esto Pero me parece que Dentro de todos Los temas normalitos Que han estado saltando Últimamente la industria urbana Este es muy potente Sí, este es poderoso Una gran canción Un gran junte Luyan es un genio De los juntes estratégicos Y los Mambo Kings De hacer buenos beats De hacer buenas canciones Estructurarlas bien Siento que el junte Es muy on point Y siento que va a asomar mucho Tienes a España Tienes a Puerto Rico Y tienes a Colombia Eso no es nada O sea, nada desapercibido No, 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 no Son fácilmente las tres industrias Las más importantes de urbano Tres artistas enormes Enormes, enormes, enormes Me parece que está Está bastante chévere A ver, digamos que Maluma Así en el metal gen urbano Pues su segmento Es más como Más popero un poco Sí, pero pues Por esa onda No, por eso Por eso está hablando Como de que hay Diferentes segmentos En Anuel está más el asunto De sus OG fans Cortarap Y toda esa mierda Y pues que veo ahorita En España Que es una cosa enorme Entonces como que siento Que es una buena mezcla Para esta canción Porque cualquiera de sus públicos Puede oír este tema Y le puede gustar Entonces de ese lado lo banco Tú le metes a este junte Duki Y te comes Toda la escena hispana No, pues ahí ya queda Ahí ya haces como el Es lo que me falta La circulación completa Pero fue increíble Estuvo bastante bien Igual lo importante es lo que pensamos nosotros y ustedes Así que no olviden de dejar sus comentarios Y suscribirse a este canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Recuerden que desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Accomodically Es un abrazo Un abrazo Buenas noches Buenas noches betas Un abrazo Uno se a otros cierto Pues faltaría ... Che y